Ayer escuchasteis todos algo que en mi opinión es absolutamente escándaloso y a lo que no se le está prestando la suficiente atención. El positivo del Papu Gómez quiere decir muchas cosas. El positivo del Papu Gómez fue antes del Mundial y sin embargo él fue al Mundial. Estaba con el Sevilla y no nos hemos enterado hasta, fíjate tú, un año después. ¿Cómo es que nadie dijo esto? ¿Cómo es que nadie publicó nada? ¿Cómo es que no se hizo público? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Demasiadas preguntas que recaen una vez más sobre el sospechoso fútbol español, ¿vale? Yo no voy a llevarlo más allá de ahora deberían desvestir o desposeer a Argentina de la Copa del Mundo ni nada parecido porque, bueno, tampoco. Efectivamente creo que tienen que ser dos o más jugadores los que den positivo como para llevar a cabo un proceso de ese tipo. Pero en cualquier caso, lo que sí me preocupa es una vez más cómo queda el fútbol español, que no se ha enterado de que uno de sus jugadores había dado positivo, ¿vale? Y fue al Mundial. O sea, es que es tremendo. Es que aquí no ocurre nada. O sea, la federación, el CTA, la Liga Profesional, el Barcelona, absolutamente todo el mundo tiene algo de lo que hablar. Y lógicamente no voy a decir que todo el mundo es corrupto por ser prudente, pero claro, es que lo que estoy viendo, de verdad, por favor, ¿es esto realmente un espectáculo? ¿Es esto realmente un deporte limpio? ¿Es esto realmente algo de lo que no debamos hacernos ningún tipo de pregunta ni ser críticos? O sea, esto puede acabar con el fútbol español porque son tantas y tantas y tantas que hasta incluso lo que ha ocurrido con Rubiales por el tema del beso a Jenny Hermoso se te queda como la cara de imbécil, como diciendo, o sea, tenemos 107 millones de movidas de corruptelas, de sospechas, de tal, y resulta que aquí se actúa por un tema que no es ni el 1%, ¿vale? Ni el 1%. O sea, es absolutamente, de verdad, delirante lo que tenemos que ver todos los días en el fútbol español. Absolutamente delirante.